Hola muy buenas a todos, aquí voy a ver el dios tremendamente guapo irresistible bueno os dejo la última partida que es con nuestro amigo Raycon que os veo poco últimamente en el canal, que me sigáis, estamos haciendo los directos en youtube no puedo hacerlos todavía hasta octubre por lo tanto pasaros por la otra plataforma, la plataforma morada ya sabéis, la otra, buscáis bio orgasmo y ya está es igual que youtube, es gratis y toda la historia, no os cuesta nada que allí es donde se están haciendo los sorteos, si llegamos a los 500 seguidores, que vamos por 437 creo que van ahora mismo se sortea un player unado, allí es donde se están sorteando los pavos cada dos semanas bueno el primer domingo del mes y el último domingo del mes se están sorteando los pavos si llegamos a un número de suscriptores más alto en twitch es probable que aumente a todas las semanas a todos los domingos últimos se sorten los pavos, pero tenéis que ir allí, tenéis que pasaros por la plataforma y se me va a escapar la palabra twitch, tenéis que pasaros por la plataforma oculta y darle a seguir activar la campanita que no se olvide y os pasáis, perdéis nada, es pasaros por allí, es exactamente lo mismo bueno, os dejo con la victoria, o no victoria, que también la partida inesperada porque íbamos a hacer misiones Raycon se tiran en un lado, yo tiré en otro y pim pam pum, un bocadillo de actor corte, el final donde me rolean me ponen pinchos y toda la historia y qué pasará, que bueno, que muchas gracias a todos, espero que os guste le deis a like, suscribáis, compartáis con vuestros amigos, familiares, perros, gatos, también algunos, un colorín un, no sé, con todo y nos vemos con más y mejor, cuidaros y hasta ahora vale, ya tenemos el doctor y yo vale, a ver me tumbaron vale, a ver vale, vale aunque tuvo ¿están tumbado? joder sí, sí, me he me tumbado, me he muy dado pero bueno ya hice ya cofre ya por algo me interesa hola, eso está de caramelo ¿lo tenés aquí? no ¿lo tenés aquí? anda primo, deja alguno para los demás es que me los voy a cargar todos y esto no lo has loteado, venía el tío de ahí y no lo has loteado esto, voy a ver si hay algún cofre algún mini escudo para nuevo ok, vamos a ver si hay algún cofre ahí entiendo, voy a ver si hay algún cofre o no, voy a ver si hay algún cofre otra cosa o no, digamos o no no, 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 no ahí está Erieta Te ha gustado este fanozo Se ha completado La puerta la abrimos Que nunca se sabe Que nunca se sabe Joder, han reducido el número de cofres, tío No te he pedido muchos más cofres Sí, me parece que cuando tienes que ir a buscar cofres en un sitio Que me tiran ciudad y varita En el fondo En la casa grande No había ni un cofre He dicho yo, pero bueno ¿Qué le pasa a esto? Uy, que lagazo Sí, el juego El juego está fatal Lo saco yo mucho al juego Yo también saco de aquí Es que pone unas cosas muy raras No lo pone como siempre No sé No hay No hay No hay Y a ver si pillo la estrella oculta O un coche Para hacer los saltos Tú ya tienes los saltos, no? No, no, no Yo no tengo ello Lo de los saltos Lo de los saltos es con el espacio Darnos el tour Y buscar la molestad Y buscar la molestad No lo de los saltos No lo de los saltos Y buscar la molestad 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 Sí, pues ahí me he tirado yo antes Y no había ahí Me he tirado a la casa de enfrente La grande No había tampoco En los tejados Sí, lo estoy viendo aquí Hoy he visto un tío saltar, creo Ahí hay un sorbete Ahí hay un sorbete Habla que el alcalde No lo de los saltos ¿Puedo hacer un poquito más o menos? no estoy buscando, estoy haciendo... buscando tia al totem llego no creo que esta mula deja el totem es un poco más no tengo que hacer lo que no voy a hacer tia no hay nada es un poco más es un poco más es un poco más es un poco más Nada, me voy, me voy a llegar Uff, no está lejos No lo he visto, no sé, no he mirado tampoco mucho Lo único, si quieres, coge materiales Para cuando llegas a lo de la estrella, subas a la estrella a buscarla No voy a llegar a la estrella Cae fuera 10,6 personas, arriba 10,6 personas, arriba Bien, ya lo viste Con el lanza, con el matamosca Reventando Un tiro del arma esa tendría que morirse el tío de golpe Eso tiene que tener un calibre El tanque, el tanque no se rompía, tío No, el tanque si es como el uno Cuando le pegas al arco y tiene sitio que rebota la bala Que no le hace daño Tu no sentías la bala cuando le pegaba Sí, pero me marcaba como que la hacía Y abajo me salía daño Pero que no Que no se destroza Tarda más en destrozar Luego en este tienen que realizar que esto también tenga tiempo débil Más con los laterales o algo así Qué rico bueno que tengo dos sorbetes Pues no lo veo yo Lo veo muy parecido al Batman Por no decir igual Pero no tengo trampa Si no ponía aquí una trampa Pues tan efímero Se ha jugado al Batman Al Batman, al Arkham Knight No sé qué Lo veo igual No, no, no sé de esas bobas Así de... Sí, yo vi el Spider-Man No sé, no me llama la atención Pero ahora es nada más que el Facebook Tío, he vuelto a las páginas, no me piden, no me piden No me piden, no me piden Ahora lo tienen en casa de publicidad Quedan siete nomás, eh Tío Hola Hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola 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 Lo que me hacía falta era una sniper Como al comer A ver, a ver, a ver Esto, a ver si sale ¿Qué te pasa? Una sniper Quedan cuatro Aunque se puede ganar 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 Sí, así es Oh, Raycon Muchas gracias por los 100 chords Muchas gracias de corazón ¿Qué es lo que pasa? No, eso, te acuerdas que te dije lo del vídeo también Sí ¿Qué es cierto? Pues mira, me lo he visto y ya lo pusieron ya ¿Cuál es el vídeo? O no se ve Es que no, no me sale aquí Era la serie aquella que te dije yo Sí, es que Estefano ha preguntado Pero viene a preguntar que si lo ha visto Dice no Digo, pues lo miraré en Google Que Google lo dice todo No, 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 no No, me lo pusieron Lo pasa claro El tuyo yo no sé por qué dice mínimo 100 Lo puedes enviar de mismo número Si se puede No, no, no Te lo puse Si te iba a poner 10 Me dice que no Me faltaba No sé cuántos para el mínimo Pues es que es raro Si eso no lo puedes poner tu mínimo Y hay gente que me ha dado 1, 1, 1 ¿Y por eso te digo? No sería el primero que dona Por eso me han dado De uno en uno Mucha gente Lo mismo es que puse Puse mínimo 100 Pero creo que para el mensaje No, yo no pongo Te pongo Te pongo 2 O sea Nada, dice Añade 98 bits Para llegar al kill mínimo De este canal Ah, pues todo lo miraré Lo mismo si le puse Porque le puse 100 Pero pensaba yo que era para el texto ¿Me entiendes? Para que pudieran poner un mensaje de texto Ahora lo miro Cuánto termino en esta partida Lo mismo lo que es el 100 mínimo Es para otra cosa Le doy algo durado Quedan 2 na más, tío No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Y poñete! ahora por flipado hola lord kaiser como se baila aquí por intentar ponerme trampa y y y y y y y y